Mi familia No te había visto antes ¿Ah? Vamos Eso Muy bien Vamos, vamos Quieto Oh, alto Arre Vamos Con calma No 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 Llevo la guerrillera Ten mucho cuidado aquí No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien dicho! ¿Qué marcaste? ¡Bien pinga! Hay soldados en el camino. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Rápido! ¡Vamos, guerrillera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, guerrillera! ¡Vamos, guerrillera! ¡Vamos! ¡Vamos, guerrillera! ¡Vamos! ¡Vamos, guerrillera! ¡Vamos, guerrillera! ¡Vamos, guerrillera! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! 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 ¡Mierda!